Estamos en esta segunda mañana en la pantalla del VerTV y me va a dar mucho gusto saludar a un amigo, al Tati Carr porque está encabezando de alguna manera una movida muy interesante que se viene para este fin de semana en Venado Tuerto con el festival Vuelan Sillas, que sea en paz, pero Vuelan Sillas. ¿Cómo estás, Tati? Hola hermano, ¿cómo va, Juani? Un gusto verte y escucharte. ¿Todo bien? Sí, es siempre en sentidos figurados. Decidemos de que ninguna silla salga herida durante el recital. Exactamente, exactamente. Bueno, percibir una linda movida, encuentro de bandas, buscando lugares para el rock también, que no hay tantos. Y está bueno esto de generar espacios también. Exacto amigo, exacto. Hace unos años había mucha movida, por ahí temas de bares, como el tema del berretín, y lugares donde más se podía tocar. Y bueno, lamentablemente se fue perdiendo un poco eso. Por suerte tenemos al rock venado que organizan siempre ustedes y que, bueno, se le genera movida. Pero bueno, la verdad que hay menos cantidad de recitales, sobre todo autogestionados, como era hace unos años. Así que la idea es generar un nuevo espacio, siempre mediante la autogestión y bandas amigas y todos los que se vayan pudiendo sumar. Y bueno, buscar un lugar nuevo. En este caso tenemos el agrado de Porto, en lo que es Babilonia, que es el bar que está en calle España 570, entre Chacabuco y Alvear. Es la canchita de fútbol que todos conocen. Exacto, exacto. Y bueno, en donde hay montado un muy lindo escenario, hay un buen sonido, hay lindas luces. El año pasado se celebró ahí el Festi Gang, donde tocó Calliope y varias bandas de venado. Y la verdad que fue muy lindo recital, fue un éxito. Y bueno, desde ahí nos animamos un poco a generar una movida a nosotros también. Así que bueno, en esta ocasión vamos a tocar Superfibra, Rolando Mota y Los Estres, tributo a los Red Hot. Bien. La idea es por ahí poder repetirlo, esta es la primera edición. Pero bueno, la idea es de generar una especie de ciclo y toda la gente que se vaya queriendo sumar, no solo desde el lado musical, sino también artístico, expositores, todos los que se quieran sumar. De paso, si lo ve alguien, se puede comunicar con nosotros al Instagram del festival o al mío que es Taticar. Y bueno, la idea es generar un espacio de comunicación y para compartir. Seguro que sí. Sí, y está bueno esto también de pensar en un ciclo, que a lo mejor no sé, una vez por mes o lo que sea, con la frecuencia que se pueda, pero que tenga una continuidad, que se genere también como un ámbito donde las bandas sepan que pueden confluir ahí y tocar y tener un... Esto de compartir, que me parece que es lo más interesante. Exactamente, amigo. Exactamente, exactamente. Es siempre desde el lado de la igualdad, de que todos tengamos las mismas posibilidades. Y si bien, bueno, sabemos en el marco de un país por ahí un poco en crisis, los costos y todo, por ahí lo que es pagar los sonidos, los seguros y demás, es todo un laburo, pero que bueno, uno lo hace con esfuerzo y con las ganas y la convicción de que va a salir bien y que va a ser algo divertido, no solo para nosotros, sino también pensando en el público que vaya, en amigos, en gente que va siempre, en gente que se pueda ir sumando. Así que bueno, por eso me parece interesante el tema de eso de ciclo, de esta vez va a ser rock, la próxima vez se verá, si estamos abiertos totalmente a cualquier género y a... mientras sea algo divertido y sano y que funcione bien, lo vamos a seguir repitiendo. Por eso invito a todos los que quieran participar, porque en próximas ediciones serán todos bienvenidos para charlarlo y organizar, porque si, viste, si no se pone uno a hacerlo, no hay mucha posibilidad, entonces por ahí hay que laburar un niño lo que quiera hacer. Seguro. Bueno, y aparte de organizador, de productor, llevar a cuestas todo este laburo que es un montón, que ya lo estarás sufriendo en estos días, te toca también como músico, contanos un poquito de la actualidad y de las bandas y lo que van a estar haciendo. Sí señor, bueno, en primer lugar van a tocar los chicos de Superalma, perdón, Superfibra, perdón, Superfibra, que son el Rodri Lacombe, Harry Casco y Flavio Camilato, que vienen tocando desde el año 2020, ya se vienen formando, vienen tocando seguido, vienen grabando, haciendo sesiones, ya sacaron el primer disco en el año 2021, y según me cuentan los chicos, ya están masterizando el nuevo material. Y creo que es el debut, perdón, creo que es el debut oficial de la nueva formación, aparte, así que va a estar bueno también para hablar en la escena. Estuvieron haciendo algunos cambios ahí, se sumaron el Harry y Flavio, y yo, bueno, tengo muchas ganas también de escuchar a ver cómo suena. Bueno, a Harry lo vengo viendo hace mil años con un montón de bandas, así que verlo ahí tocando la bata, tengo muchas ganas de verlo. Y, bueno, suenan buenísimo y le dan mucha bola a todo lo que es la producción audiovisual y todo, y por eso me pareció súper interesante de que estuviesen en esta primera edición. Además que los videos son una masa y súper laburadores y están ahí para todo, así que buenísimo Superfibra, van a arrancar la noche, van a abrir. Por ahí le pido a la gente, si puede ir temprano, las puertas abren a las 22 horas, entonces para que vayan escabeando algo fresco, va a haber ahí algo rico para beber. Así que, bueno, arrancan Superfibra. Después vamos a tocar con los Rolando Mota, que también ya hace como cuatro años que venimos ensayando, metiéndole firme todas las semanas, que somos Dante Pipo en la voz, Santiago Pipo en el bajo, Ezequiel Gilardo en la guitarra y yo voy a tocar la bata. Con la cual hacemos algunos covers internacionales, por ahí algo de grunge, algo de rock, y estamos laburando justamente también ahora en nuestros temas y nuestro material, que la idea es grabarlo próximamente. Estamos haciendo como home studio, pero bueno, ya nos vamos a meter en la bicicleta, con los amigos de la bicicleta, que son una masa y que suena súper lindo ahí, así que vamos a grabar prontamente. Demorado, demorado. A la noche, con los estrés, tributo. No, te decía, el demorado, primer disco de Rolando Mota, que ya está el todo. ¿Cómo, perdón? El demorado, primer disco, primero material, el de Rolando Mota. Hay un montón que queremos grabarlo y ya va a salir. Ya estamos, ya por el quinto, sexto tema, ya medio terminado. Viste todo lo que es el laburo ese, lleva tiempo, pero... No, aparte, por cómo están sonando. Están laburándolo y haciendo lo que nos gusta, viste. Digo, por cómo están sonando, están como en el momento justo para grabar también, porque las últimas veces que los escuché están sonando a pleno, así que es como el momento para meterse al estudio. Sí, y bueno, le estamos metiendo mucho laburo, viste, y eso por ahí se nota, viste. Hay que laburar, hay que juntarse. Tenemos el home studio en casa, así que todos los ensayos nos grabamos y lo escuchamos. Le da mucha bola a la escucha, viste, para lograr de que suene realmente como uno quiere. Por ahí, mientras estás tocando, no lográs escuchar ciertas cosas, entonces grabamos y lo estamos laburando. Así que pronto salen las plataformas disquitos de Rolando Mota, cuatro, cinco, seis temitas nuevos, que por ahí nosotros le decimos como un género, el party grunge, medio así en joda, medio en serio, medio ahí una mezcla de grunge, de rock, de lo que se nos ocurra que queremos tocar, así que le pusimos party grunge ahí al estilo, medio en joda. Pero bueno, ya va a salir el disquito pronto, queremos que lo escuchen porque le venimos metiendo un montón de laburo ahí y creo que puede llegar a sonar bien. Yo ahora te voy a mandar ahí un temita grabado en casa, si quieres pasarlo, por ahí estamos laburándolo ahí en proceso. Dale. Bueno, y decías, y el cierre con los Estres, que es una banda bien festivalera. Si hay una banda festivalera son los Estres porque levantan ahí con los temas de los Red Hot, que encima ahora está como los Red Hot, ahora hay una fiebre por la banda que vienen para Argentina y que ya llenaron dos River y qué sé yo, así que cae como justo. Estamos todos enloquecidos, yo no aguanto la manija hasta noviembre que sea recital, por ver a John Fruciante ahí que lo amo, es mi ídolo, así que poder verlo ahí, por eso también estamos así en esa fiebre redhotera ahí para... También este año tocamos creo que una sola vez en 2009 y bueno, por una cosa o por la otra no pudimos tocar y tenemos un público que es muy fiel y que nos sigue de todas las edades, todos los géneros de todo y eso nos gusta un montón, ¿viste? Vemos amigos, vemos gente grande, vemos nenitos, amigos con los hijitos y todos se copan y viste que los Red Hot es algo medio universal que a quien no le gusta y no conoce por lo menos un par de temas de los Red Hot. Y bueno, lo tocamos con mucha pasión, ¿viste? Tratando de darle nuestro... Si bien respetando lo que es los temas, también dándole nuestra impronta y nuestra energía, tratando de captar y demostrar eso que esa pasión que nos genera la banda y toda esa energía, tratar de transmitirlo a lo que tocamos nosotras, así que con muchas ganas, Juan. Bueno, ahí nombrá también, nombrá a los compañeros de banda ahí, así cumplimos. Bueno, con los tres, Guidito Villalila en el bajo, Santiago Párez en la voz y Leandro Cordisco en la guitarra y coros, que bueno, que está en Rosario también, siempre hace el esfuerzo de venir y ensayar y tocar, ¿viste? Por ahí, nosotros vamos a Rosario y nos quedamos siempre en su casa, es todo un esfuerzo que siempre vale la pena y que lo hacemos como toda la vida, siempre a pulmón y queriendo divertirnos nosotros y que la gente que nos ve la pase tan bien como la pasamos nosotros. Bueno, decías, las puertas se abren a las 10 de la noche, ¿cómo es el tema de las entradas? ¿Dónde se compran? ¿Cómo se pueden conseguir anticipadas? Para conseguir entradas, se puede hacer, va a ser por lista, no hay entradas físicas, pero es por lista, las entradas se pueden adquirir en Tesla Cervecería, que es donde antes era 4 Pintas, ahora se llama Tesla, en esquina de Moreno y 9 de Julio, van, lo pueden pagar en efectivo y se anota en una lista, luego se les pide el nombre y su DNI en la puerta y ya pueden pasar tranquilamente, sale 1.200 pesos la entrada anticipada, también se puede hacer en un CBU, que si entran a nuestra página de Instagram, Vuelan Cichas Fest, ahí pueden pedirnos el CBU, nos hacen una transferencia, nos pasan el nombre y ya están adentro, luego en puerta, obviamente se pueden conseguir, tienen un costo de 1.500 pesos, y bueno, va a haber bebidas accesibles, es probable que hayan pizzas, todavía falta confirmar eso, que obviamente hay unos chicos que están haciendo pizzas, así que pueden llegar a haber bebidas, por las dudas, coman algo antes de caer, y caigan con mucha sed porque van a haber bebidas ricas. Bien, buenísimo, buenísimo Tati. Bueno, que sea un éxito, que sea un éxito porque también va a ser el impulso para lo que venga más adelante, así que el rock está garantizado, eso no hay duda. Sí, señor, vamos a meterlo, vamos a darlo todo para que suene bien y que esté bueno y que sea divertido, así que lo esperamos a todos, caigan desde tempranito, nos jueguen mucho, así pueden ver las tres bandas, que va a estar divertido, los Superfibras suenan con todo, entonces está bueno que se queden de principio hasta el final porque vamos a darlo todo para que se diviertan. Y bueno, te agradezco de corazón, Juan, por todo lo que le da siempre a la música benadense, siempre ir apoyando. Éxitos, Tati, abrazo grande, que sea lo mejor. Gracias, hermano, un abrazo grande, saludo a todos. Abrazo, ahí estaba el Tati Car, baterista, músico de nuestra ciudad, integrante de Rolando Mota y de Estrés, dos bandas que van a estar tocando este sábado ahí en Babilonia junto a Superfibra. Vamos a escuchar a los Superfibras que tienen video oficial.